Presenta Supermercado Malbatajam, Carlos de la Vega y Turbí, venís por precio y volvés por calidad. En minutos nada más, vamos a retomar el contacto con nuestra querida Marinessa Valdía, con nuestro querido Nano Foley. Así que quédense por ahí y no se vayan porque además es el momento de darle la bienvenida a otra querida, querida amiga de esta casa que bueno, se ha ido a la madre patria pero siempre tiene su corazón aquí en Uruguay y nosotros también, siempre la tenemos presente, amiga de la casa, ha estado en su rayado. Cada vez que viene aquí a Uruguay la recibimos en todos los programas para seguir la carrera excelente que está desarrollando. Así que te damos las muy buenas acá tardes Carolina Domínguez, no sé qué es por allá, bienvenida. Acá anoche, sí, ya son las ocho y media de la noche. Bueno, bueno, muchas gracias. Un beso a Nano y a Mariness. Vamos a estar en contacto después. Nuestra idea es, bueno, que nos cuentes cómo estás viviendo vos en este momento tan especial y siendo que estás en España que se ha convertido lamentablemente en uno de los protagonistas con respecto al COVID-19. Bueno, nosotros en este momento seguimos con este estado de alarma y un estado de alarma que incluso se extiende porque ya se dijo que se va a extender dos semanas más. Eso significa que tenemos que estar en casa, que no podemos salir salvo que vayamos al supermercado, a las farmacias o que vayamos a trabajar. En ese caso sí que tenemos que tener una documentación que certifique que estamos yendo a trabajar. Aquí en España ya se contabilizan más de 4.000 muertos, se habla ya casi de 60.000 contagiados por coronavirus. Una cifra que realmente es muy, pero muy alta. Pero hoy el ministro, hace algunos minutos, el ministro de Sanidad, dijo que esperan estar cerca del pico máximo porque hoy por primera vez se registró un descenso y eso genera una esperanza a que haya realmente una bajada. Pero bueno, eso sí hay que esperar unos días más para ver cómo resulta. Lo cierto es que la gente, igualmente yo por suerte y gracias a Dios, tengo un balcón y puedo salir un poco a tomar aire porque realmente hay mucha gente que vive en interiores o hay gente que vive en casas realmente muy chiquitas y están cumpliendo a rajatabla este confinamiento. Es muy duro anímicamente, muchos días que te dan ganas de llorar. Hay días que estás más arriba, hay días que estás más abajo, hay días en los que tenés que tener un amigo en el que apoyarte, hay días en los que vos apoyás a tus amigos, pero lo importante es estar siempre presente. Yo tengo mis llamadas siempre con mis videollamadas con mis amigos que quedamos igual para comer, para cenar, para tomarnos un vino por videollamada. Hemos celebrado hasta cumpleaños por videollamada, pero estamos todos cumpliendo a rajatabla este confinamiento. Caro, la verdad que es difícil imaginarlo porque muchos televidentes que nos están viendo ahora, que hace apenas un poco más de una semana que están viviendo también aquí este aislamiento social, que en su caso es total, no es voluntario además, como aquí en Uruguay. ¿Cuántos días hacen que ya están en esta situación? Y contanos vos desde tu experiencia y por lo que hablás de tus amigos, ¿cómo se hace? Vos que hoy para nosotros sos el diario del lunes para sobrellevarlo, esos días que vos nos decías que de repente te parece que te vas a caer, que te dan ganas de llorar. Sabemos de tu sensibilidad y bueno, nos vendría muy bien a todos en este momento. Yo creo que hay un patrón que se está repitiendo en prácticamente todos los países del mundo y es que hasta tanto la cifra de contagiados no se dispara o no empiezan a haber fallecidos. La gente no toma del todo, y no digo la mayoría, pero bueno, hay mucha gente que no toma conciencia de la gravedad de este coronavirus que es realmente muy contagioso. Por eso no hay que ir a los parques, no hay que ir a los bares, no hay que quedar con amigos, hay que realmente quedarse en casa. Bien, sí. Carolina Magui Correa, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo creo que más que nada recién hablabas un poco de cómo es tu situación, de qué manera sobrellevar un poco más, pero tal vez me parece también dar un panorama un poco más global y qué recomendaciones hacernos, como decía Vero, a los uruguayos un poco. Hablabas de las videollamadas, hablabas un poco, pero ¿cómo es el día a día? El día a día, más allá de la videollamada y cómo sobrellevarlo. Bueno, a ver, los días libres intento hacerlo, intento hacer lo que hago todos los días, un poco que tengo libertad, un poco de deporte, cocino, trato de ordenar la casa, he hecho mucha limpieza de cosas viejas, había aprovechado el tiempo, pero más allá de eso, yo tengo la suerte de teletrabajar jueves y viernes, por ejemplo, hoy estuve teletrabajando y eso de alguna manera me da la vida porque me permite estar en actividad, estar haciendo cosas. Por otro lado, los sábados y los domingos sí o sí tengo que ir a la tele porque, bueno, los equipos están distribuidos de esa manera y los sábados y los domingos estamos todos ahí, bueno, por lo menos mi equipo de fin de semana, pero es cierto que hay mucha gente que aquí se ha quedado sin trabajo, yo tengo amigos que les han suspendido temporalmente sus contratos, eso significa que están en sus casas, sin trabajo, confinados y sin saber cómo van a hacer para llegar a fin de mes para pagar ese alquiler. Hay muchos despidos también definitivos, pero a ver, que la mayoría de los contratos han sido suspendidos temporalmente. En Italia la diferencia es que a la mayor parte de los trabajadores lo que les pidieron es que se tomen las vacaciones anticipadas, en este caso acá en España en general lo que se ha hecho es suspender contratos temporalmente. Sí, acá está pasando algo bastante similar, por eso también brindarnos la situación de lo que está pasando en España que ya comenzó hace algunos meses y que lo que se ha dicho por parte tanto tuya o de personas que viven allá hace muchos años, españoles de hecho, es que no se tomaron las medidas a tiempo para evitar toda esa propagación, la cantidad de muertes que ascienden, si no me equivoco es el país después de China que no se estaban ahí cabeza a cabeza. Es el país que tiene más muertes hoy. España ya superó la cantidad de fallecidos de China, ahí está, porque por estos días iba cambiando un poco, había sido el que tenía más fallecidos, ahora ya superó a China, es tremendo, no se tomaron las medidas a tiempo que tal vez acá al ver lo que sucedió allá empezamos como de a poco a hacer ese aislamiento social, no sé cómo lo ves vos a Uruguay desde allá. Bueno, yo ojalá, de verdad que lo que pido, reclamo y le ruego a la gente es que de verdad cumpla esta cuarentena. No quiero que siguen a lo que sucedió en España, y como les digo, esto es como el diario del lunes, o sea, ustedes pueden ver lo que está pasando en España y todo lo que está pasando en Italia, entonces con este ejemplo, por favor, no repitan y no lleguen a las medidas que estamos, bueno, tanto tomando acá como lo que está sucediendo en los hospitales, en donde están desbordados el personal en general, no hay mascarillas, no hay trajes adecuados para atender a las personas con coronavirus, o sea, realmente no hay camas, están abriendo, por ejemplo, hay un sitio muy conocido aquí que se llama IFEMA, que es como si fuera, no sé, cuatro veces el LATU, y lo están implementando como un hotel, como un hospital momentáneo para que puedan atender a personas, así como hay hoteles que los están medicalizando para tratar de atender y aislar a aquellos pacientes con síntomas más leves. Es gravísima la situación con los mayores, principalmente, fíjense que estamos hablando de 4.000 fallecidos aquí en España, y 1.500 son mayores que viven en residencias, aquí hay muchísimas residencias de mayores, y realmente la expansión del virus los atacó fuertemente, sobre todo en estas residencias, aproximadamente unos 1.000 fallecidos son aquí en Madrid, una situación realmente muy triste, y sobre todo, a ver, fíjense lo que sucede en los hospitales. Aquí en los hospitales, los pacientes mayores que están aislados y que no tienen, por ejemplo, un celular para poder, porque quizás no tienen o la posibilidad o la movilidad o la capacidad como para comunicarse con sus familiares, y de hecho hay muchos hospitales que directamente han prohibido el ingreso de móviles a esas habitaciones aisladas. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que no se están pudiendo despedir de sus familiares? Y realmente me tocó el fin de semana pasado hacer un reportaje sobre eso, y es durísimo, es durísimo escuchar a un nieto que dice, no sé cómo está mi abuela porque no puedo ir hasta el hospital, porque no me dejan entrar, obviamente, no me dejan despedirme de ella, pero tampoco me puedo despedir por teléfono ni por una videollamada. Lo que están haciendo ahora en Milán, que fue en donde empezaron a hacerlo, en Italia, es a dar tablets para que la gente pueda despedirse de sus familias. Y acá en España están recolectando tablets para poder donarlas a los hospitales y que también suceda lo mismo. ¡Qué horror! Terrible lo que estás contando, Caro. Aparte, como decías, lo bueno es que es el diario... Bueno, no, de bueno no tiene nada, pero sí tener en cuenta que es el diario del lunes y que esto que estás contando sirva para que acá en Uruguay empiecen a tomar un poco de conciencia de que esto no me va a hacer nada. Pero si yo voy solo hasta la esquina, pero correr en la rambla, ¿qué me va a hacer? No, no, no. Eso es lo que no puedo hacer. No, eso de ir hasta la esquina, ni al almacén, ni al parque, porque es verdad, es complicado tener a los niños en casa todo el día, pero de verdad es que aquí los padres están haciendo malabares porque también tienen que teletrabajar y están con los niños. Tengo muchos amigos que tienen hijos y que están teletrabajando y están haciendo malabares con eso, pero realmente es que es lo que tenemos que hacer todos. No lleguen a la medida extrema de tener que ser obligados a estar en casa porque también es feo, o sea, también es feo saber que hay policías fuera controlando. Yo veo patrulleros pasar por mi casa. O sea, tengo muchos amigos a los que los han detenido para pedirle la documentación que les permite circular porque iban a trabajar. De hecho, a mi compi de piso, a Eti, que trabaja en un hospital y está atendiendo a todas las personas, a todos los pacientes con coronavirus, hace dos días la pararon y ella, bueno, tenía la documentación que decía que venía de tal hospital y pudo continuar. Pero realmente es muy lamentable llegar a esta situación, pero es la única manera para que de verdad esto se termine una vez por todas. Carolina, seguramente, a mí por lo menos me surgen miles de preguntas desde cómo salir a la calle, qué tienen que hacer esas personas, cómo es el trámite, quiénes sí, quiénes no. Porque digo, los servicios esenciales uno se los puede imaginar, los que brindan alimentos, la salud, por supuesto. Pero bueno, quedan planteadas todas esas preguntas para un próximo contacto, seguramente. Cuando quieran, a ver, que acá en realidad está todo cerrado, salvo los supermercados y las farmacias. O sea, que la gente que sale, salvo que vaya a esos sitios, no tiene posibilidad de nada porque no hay ningún bar abierto, no hay absolutamente nada abierto acá en Madrid, siendo una ciudad que es muy viva, que es una ciudad muy social. Este aislamiento social es muy fuerte. Nunca he visto la ciudad así desde que llegué aquí y realmente es muy fuerte la imagen. Pero bueno, que vamos a salir de esto, pero con el compromiso de todos. A ver, la esperanza no la vamos a perder y vamos a salir de esto, pero unidos, sobre todo unidos. Pensemos, Caro, que se aíslan para vivir, para que vuelva a ser la ciudad viva que fue y que va a volver a ser, y aprovechar el tiempo, porque al final si estamos generando tiempo, que tenemos este tiempo para pensar, hagamos cosas buenas. Exacto, Caro, muchísimas gracias por dos minutos. Un beso a los tentados, Carolina. Beso grande. Un beso a los tentados, les mandamos un beso grande a todos. Y de una comunicación nos vamos corriendo a la otra porque tenemos a María esperando, que ya la vamos a ver en cualquier momento en pantalla, que está en el OVA Studio, que ya se ha hecho famosísimo, famosísimo, por las guitarras, por la simpatía de María, que bueno, ilumina a todo esté donde esté. Así que María, bienvenida nuevamente. Qué bueno tenerte otra vez por acá. Muchas gracias. Estaba escuchando a Carolina, muy, 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 muy preocupada por ella misma, porque bueno, porque entiendo que está poniendo además su propio temple personal para acompañar ese trabajo profesional. Es como nosotros, de los privilegiados que tiene una agenda de trabajo. Es decir, el sábado y el domingo puede ir a trabajar y eso le genera una rutina que hay muchas personas que están obligadas a estar en su casa y que no la tienen. Pero la verdad es que estupendo su trabajo y también la tarde en casa por contactarla, por traerla un poquito para que los domingues de acá se sientan un poco más cerca de ella. Bueno, todo muy importante lo que nos dijo, ¿no? Totalmente. Y qué duro también a la hora de valorarnos. Qué duro, María, la parte de las tablas. Son esas cosas que cuando la gente te dice... Claro. Pero que ojalá sirva aunque sea para... Y que cuando la gente te dice, sí, no, qué va a pasar, qué sé yo, no está mal la postura para oxigenarnos, pero esto es muy serio y tenemos que tenerlo claro. Y que ojalá sirva, María, justamente para eso, para tomar el ejemplo, lamentablemente tenemos ese ejemplo, pero sentir la responsabilidad de que está en nosotros no llegar hasta ahí, porque todavía estamos a tiempo, pero depende de la actitud que tomemos ahora, es evitarlo. Si nosotros seguimos saliendo, correr un ratito en la rambla no pasa nada, salimos a la puerta a pelotear, no, yo voy hasta acá. O sea, nos pasa a todos, ves a personas que están con el mate por la calle y te dan ganas de decirle, ¿qué hace usted acá que no tiene que hacerlo? Bueno, no nos llevemos nosotros mismos a que nos terminen obligando a hacerlo. Sí, yo no he visto nada de eso, porque las pocas veces que he salido, bueno, han sido por obligación, pero bueno, me conmueve, me preocupa, me subleva, eso que vos decís de que la gente ande tomando mate por la calle como perico por su casa, pero bueno. Vamos a ir a la promesa que les había hecho y que las personas que están en redes, yo no tengo Facebook, no trabajo con Facebook, no uso Facebook, alguna vez tuve una cuenta solamente por razones estratégicas, pero en este momento sí tengo una subcuenta, por decirlo así, porque la utilizo muy poco en Twitter, y una cuenta con la que me muevo más, con más vigor y con más empatía en Instagram. Tanto en Twitter como en Instagram, pero presumo que también en Facebook, está pidiendo pista para llegar a la vida de ustedes la histórica patota de Guambia. A ver eso. Los viejos y queridos dibujantes, creativos, humoristas, están con un logo, yo lo tengo aquí, no lo van a ver ustedes, pero allí por ejemplo están viendo, ¿ven? Este es en Instagram, aquí hay, bueno, alguien que medita sobre qué padre visto en este contexto del coronavirus que viene así a Pilatos en aquello de lavarse las manos, nos dice esta señora, esta beata que llega a consultar a un sacerdote que, bueno, no tiene por qué ser el cardenal, pero me da como un aire al cardenal, a mí qué querés que te diga, ¿cierto? Bueno, el tema es que la patota se ha reunido y dice así, la barra de Guambia está aburrida de tanto confinamiento coronario y desempolvó los lápices, humor en tiempos de COVID-19, que nos quiten lo cuarentenado, dicen en Twitter, y bueno, y acaban de abrir esta cuenta, marzo del 2020. Yo la estoy siguiendo, ellos no siguen a nadie, en este momento, déjenme ver, tienen muy pocos seguidores, casi todos de los medios, estoy viendo a la gente de Efecto Mariposa, estoy viendo a Diego González, estoy viendo a... María, contanos cómo es bien la dirección en Instagram. Capaz que la podemos poner en gráficos, así. En Instagram, bueno, era la imagen que ustedes tenían ahí, esa es Instagram. Guambia con el coronavirus. Ahí está. La pueden encontrar muy fácilmente. Ahí está. Guambia con el coronavirus. Miren que pasé de Twitter, que era donde estaba recién, ahora me vengo a Instagram. Y es Guambia, que obviamente nadie se olvida de lo que quiere decir, Guambia con el coronavirus. La barra de Guambia está aburrida de tanto confinamiento coronario, dicen lo mismo. Y desempolvó los lápices. Y acá están todos los nombres, ¿eh? Está Leo, está la gente histórica de Guambia. Hay, obviamente, guiñadas de todo tipo puestas acá. Situaciones de estas que... Está Álvaro Alcuri, también. Vuelven a aparecer aquellos personajes. ¿Se acuerdan de aquel linyera que tenía un amigo que se llamaba Ratita? Dice, nos esperan tiempos jodidos, Ratita. Y Ratita le dice, ¿qué van a esperar? Están viniendo pastelados desde arriba de un carrito mientras recorren una ciudad que bien puede ser Montevideo. Y alguien que por teléfono dice, quédate tranqui, ya me abastecí. Tengo alcohol en caja, alcohol en lata, alcohol en damajuana, alcohol en botella. ¿Cómo? ¿En gel, me dijiste? Bueno, el que era más importante parece que no lo había conseguido. Es el humor de nuestra gente, el humor de la gente de Guambia. Creo que tenemos que agradecerles que en este momento tan complejo estén en redes. Están todos trabajando. Acá hay imágenes de todo tipo, son los históricos. Así que los invito a que el tiempo que tenemos entre el programa de hoy y el programa de mañana, si tienen ganas, se agreguen al grupete de gente que lo sigue. Vuelvo a Twitter ahora. Y bueno, como les decía, hay mucha gente de los medios, Pata Ismendi también lo sigue. Sí. No, que hace, cuando terminó la intervención que hicimos contigo hace un ratito, daba cuenta del homenaje que se le realizó a Antonio de Avesíes hace un par de meses nada más, cuando estaba terminando 2019. Y toda la emoción, y se vio junta la patota. Sí. Sí, claro. Porque fue galardonado con el título, el reconocimiento de ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Yo recuerdo que lo tuvimos en la mañana en casa, lo recibí como un ilustrísimo invitado. Él estaba como muy pudoroso con la circunstancia, pero tenía claro que no solo había creado El Dedo y había creado Wambia, sino que había generado, además de esos productos en sí, una manera de juntar a tantos creativos y creativas uruguayos y generar un producto nacional que tenía su picardía. Él lo explica en la nota, además, está en YouTube si la quieren volver a ver, qué números hizo, cuál fue la idea inicial. Y bueno, y aceptó ese galardón con mucho pudor, pero también teniendo claro que no era a nivel personal. Después que dejaron de salir las revistas, tuvo ese espacio en la ciudad vieja, el espacio Wambia, donde iban tantos músicos nuestros, gente que iba a hacer stand-up, gente que iba a hacer impro. O sea, realmente esa cuestión de gestor cultural de Dicandia no tenemos que tenerla de lejos. Allí están viendo ustedes Wambia con el coronavirus en la pantalla de la tarde en casa. Bueno, si tienen un ratito para la sonrisa o si quieren volver a reencontrarse con estos nuestros humoristas, creativos, originales. En fin, enfrentar el coronavirus a la uruguaya y poder decir Uruguay no más. Claro, además no son tantas las publicaciones uruguayas que terminan siendo como una marca registrada, que como que se convierten en algo que uno dice Wambia y ya cualquiera sabe qué es. Y no es algo que se ve tan frecuentemente en ese tipo de publicaciones, ¿verdad? Efectivamente. Ustedes recuerdan qué peso tuvieron los caricaturistas en episodios trágicos, por ejemplo, de terrorismo a nivel mundial. ¿Cuánto ayudaron a la gente a procesar ese momento? ¿Cuántos invadieron las redes? Bueno, si llegara eso y quitándole justamente la connotación... Perdón. ¡Se cayó el Ova Studio! ¡Se cayó el Ova Studio! ¡No! ¡El Ova Studio tuvo un derrumbe! Pero estás sano y salvo, ya estamos de nuevo, María. No, aquí estamos. Tal cual. No soportó tanto glamour junto, María. Pepe, primerísimo plano. Ahí quedó, bien, ahí quedó. Qué corto que tengo el brazo, chiquilinas. Tenés que comprarte uno de esos palitos. Bueno, es lo más que da, ¿eh? Bueno, ahí volviste, ahí volviste. Quédate ahí, quédate ahí. Tengo un tripo de maravilloso. ¿Qué es, qué es? Vení que se los muestro, miren, miren. A ver. Espere, espere que voy a hacer un giro acá. Acá está la planta que ayer les mostré. Ahí está la televisión. Y acá tengo el trípode. Ah, bien. No sé si lo ven allí. Ah, pero es una maravilla. Es súper profesional. La ventana y el trípode. Pero bueno. Bien, pero... Y bueno, María. Este es el equipo que me envió el canal el primer día que empecé a hacer el teletrabajo en casa. Así que bueno, aquí lo tengo instalado prácticamente todo el día. Me sirve para contactarme con la mañana, con la tarde. Y bueno, y en este caso, no sé, es Newton el que nos trajo la ley de la gravedad que me generó ahí un problema. Como la manzana se me cayó el aparato. Va a ser las mejores familias de trípodes, María. Televisión verdad, dijo la productora Caro Manduca. Tal cual. Tal cual. María, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto verte. Y bueno, más si es por partida doble. Y desde ya. A ustedes. Te advertimos y a todos que a pedido del público, y es absolutamente cierto, vamos a tener más contactos contigo y con Nano, que mañana también va a salir varias veces con nosotros en contacto. Así que, como siempre, te vamos a estar esperando mañana. ¿Cómo no? Que sea parte de la nueva rutina, María. Gracias, gracias por venir al OVA Estudio. Te extraño mucho. Que no se caiga. Lo están haciendo también. Gracias. Vamos a poner firme el trípode. Es que yo lo cargo y lo descargo entre un programa y otro. Se ve que no lo había puesto bien sujeto. Muchas gracias por venir a casa. Gracias por permitirme este contacto, ¿eh? Porque a mí también me hace mucho bien. Y sé que a mi padre, por ejemplo, que me está viendo desde su apartamento, también le significa una guiñadita. A don Ovaldí, un beso enorme. Que obviamente es fiel televidente de Canal 10. Gracias, María. Y tiene esa dulzura, tiene esa espontaneidad, de que uno iría y se la comería a besos si pudiera. Pero no podemos todavía, pero después seguro vamos a poder. Bueno, pero nos estamos despidiendo. Llega nuevamente el flash de subrayado con las últimas actualizaciones respecto, obviamente, a este tema que es el eje central. Porque muchos decían, ¿por qué no hablan de otras cosas? Porque la verdad ha afectado al país en diversos sentidos. Ustedes escuchaban a Carolina Domínguez, lo que está pasando en España. Así que a tomar las precauciones del caso. A veces intentamos ponerle un poco más de humor, de información, de tener a María y a Nano, que son los titulares de este programa, que estén en sus hogares cuidándose, como fue la decisión de las autoridades del canal. Y que la hemos compartido plenamente. A cuidarnos entre todos es la forma. Así que a veces un toquecito de humor no viene mal. Recomendaciones para llevar la cuarentena tampoco vienen mal. Pero todos seamos conscientes. Muchas gracias a todos por acompañarnos con esta tarde en casa que termina. Pero mañana 14.30 volvemos hasta las 17. Chau, chau.